Los reclamos por los servicios de facturación de acueductos y alcantarillados son algo a lo que ya estamos acostumbrados. De hecho, durante los últimos tres años acumularon reclamos, pero en la Sala Constitucional, 1.312 en total. Ahora los que no llegaron hasta la Sala Constitucional, la mayoría de ellos adultos mayores, algunos vecinos de Cartago, uno de ellos, una adulta mayor, que denunció cobros excesivos de hasta 150.000 colones. Aquí en Montes de Oca, barrio San Gerardo, y nunca, nunca se nos va el agua, nunca, miren, avisan y nunca, nunca se va el agua. Entonces, es un servicio estupendo. Y ahí a veces se van, a veces no nos amanece, bueno, ya las cuatro, que ya uno tiene que moverse para alistarse, para ir a trabajar. Ya a veces no hay. Muchas realidades existen en nuestro país en cuanto al servicio del agua. Doña Magda es una ama de casa que se las ingenia ante la falta del recurso hídrico. En los últimos tres años, acueductos y alcantarillados acumulan 1.312 reclamos en la Sala Constitucional. A veces se ve en el transcurso del día, viene como a las dos, y así. Qué, qué terrible. Sí, claro. En su casa, ¿cómo los afecta esta situación del agua? Yo siento que mal, porque uno no puede hacer las labores de la casa. A veces uno quiere hacer, bueno, el desayuno, preparar los alimentos, y no, no hay agua en ese momento. ¿Desde hace cuánto están en esta situación? Bueno, ahorita poco, pero más al verano hubiera que a veces se lleve hasta dos, tres días. ¿Y han intentado conversar con el AIA y lo demás? No, solo nosotros vamos a buscar así, donde hay, así, donde las amistades nada más, para hacer las cosas. Según los datos de la Sala, para el año 2021 recibieron 504 recursos, para el 2022, 499, y en lo que va de este año se cuentan 309. ¿Cuáles son esos principales reclamos que hacen las personas? Pues estos tienen que ver con el faltante de agua potable, por ejemplo, en las localidades de Cipreses, de Oreamuno de Cartago, y de Santa Rosa, también de Oreamuno de Cartago, donde las personas recurrentes estaban alegando que estaban consumiendo este líquido vital con metabolitos de clorotalonil, este pesticida que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha dicho que podría causar cáncer de estómago. Los reclamos de las personas recurrentes tienen que ver, por ejemplo, con la contaminación de nacientes de agua que abastecen localidades, como es el caso de Cipreses y Santa Rosa de Oreamuno. Seis meses para prohibir el clorotalonil, que se cumple el 6 de diciembre, y hasta el momento pues tampoco se ha cumplido con el decreto de la Sala Constitucional. Es por esto que el 6 de diciembre nos estaremos manifestando ante la Casa Presidencial, con representación de las 80 mil firmas que se recogieron a nivel mundial solicitándole al presidente de la República que se prohíba el clorotalonil. El caso más reciente se dio en Alajuela, donde a una adulta mayor se le cobraba hasta 200 mil colones en su recibo del agua debido a ciertas fugas. El AIA fue condenado a restablecer el servicio sin cobro alguno en 24 horas. Algunos recurrentes acudieron a esta instancia judicial porque solicitaron información y no se le suministró. Consultamos al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pero indicaron que estaban en sesión de junta directiva. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario.